Gran Santiago, Piquecino Pucarino, dos mil diecinueve, domingo veinticinco de agosto, en el complejo recreacional, piscina Hawái, las cascadas de Javier Prado, manzana U, lote treinta y siete, Atevitarte, organizan la familia Florencio Gilbonio, para bailar de principio a fin, todo el soporte santiaguero, con la poderosa orquesta. Aces, Aces de Huancayo, del Huacatoro, Agustín Gaspar Uncihuay, frente a frente, con la orquesta, con padres de Huancayo, de Ronald Uncihuay Salinas, toda la tradición y esencia del Santiago, en Lima, con el gran concurso de caporales, por Pucará, Cleber Canchari y esposa, representando a Puno, Agustín Maita y esposa, junto a Jorge Trujillo, por Pique, César Zúñiga, Judith Salazar, Félix Martínez y esposa, Nilda Gaspar y Pedro Zúñiga, por Huayucati, Carlos Gilbonio y familia, junto a Prudencio Romero, desde Zapayanga, Viviana y Cristina, la familia de la Cruz, Gran Santiago, Piquecino y Pucarino, dos mil diecinueve, domingo veinticinco de agosto, en el complejo recreacional, Piscina Hawái, las cascadas de Javier Prado, Manzana, Lote treinta y siete, Atevitarte, desde el mediodía, prohibido faltar.